¡Suscríbete al canal! Lo he jugado en directo, odio Gridier, ¿vale? O sea, odio Gridier. Me parece un modo de juego horriblemente difícil hasta el punto de ser casi injusto, que te obliga a romper la run para podértelo pasar. Y eso... ¡Uff! 20-20. Y eso pues me molesta un poquito, pero bueno. A ver si podemos conseguir mejoras... ¡Uy! ¿Esto? Si podemos conseguir mejoras para... para el objeto activable. Car Battery, por ejemplo. Si pudiéramos conseguir Car Battery, sería increíble, loco. Eh... Potato Pillar... No está nada mal, porque podemos multiplicarlo. Ese... Ese Baby está muy bien, loco. Pero, ¿cómo consigo eso? Bueno. Vamos a darle. A ver qué pasa, ¿vale? Tenemos 20-20. Recuerda que Lilith no puede atacar. Lo que atacan son sus minions. O sea, los compañeros, ¿vale? Ella no. Ella no puede. Por cierto, Gridier tiene 3 particularidades con respecto a Grid. Porque dirás, ¡ay! ¿Qué diferencia hay con Grid? Bueno, tienes 3 diferencias muy claras. La primera, hay una oleada más de bichos. En Grid normal son 8 oleadas, ¿vale? En cuanto las terminas, salen las oleadas de bosses y luego la de... la oleada de pacto. Luego, la otra particularidad es que sueltan menos dinero. En el Grid normal, creo que cuando terminas todos los bosses, o sea, todas las oleadas y los bosses... Puedes creer... Creo que tienes unas 30 monedas, creo, ¿eh? En Gridier tienes unas... Creo que 23. Si no me equivoco. ¿Vale? Igual, moneda arriba, moneda abajo. Y la última particularidad con respecto al modo normal es que Gridier, Ultra Grid, perdón, tiene una segunda fase. Ya lo veréis. Si llegamos, tiene una segunda fase donde es bastante jodido. ¿Vale? No os quiero engañar, es muy, muy jodido. Por eso digo que requiere muchas veces ir chetao. Haber roto la rune y liarla muy parda. Porque Gridier es muy difícil. Pero bueno, confiáis, ¿no? No voy a salir de la habitación porque pierdo los sucubos. para-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra... ¡Uf! Casi me encierro, loco. Ahora puede morir. Vale, se ha muerto chiquitín. Ahora toca matar a monstruo. Se ha muerto también, perfecto. Ahora la cosa esta. Vale, bien, perfecto Vale, no voy a salir de la habitación tampoco 22 monedas, ¿veis? ¿Qué me ha dado? ¡Ah, joder! ¿Este dónde ha salido? ¿Ese de dónde ha salido? No lo he visto Sacrificial Dagger y Lump of Coal es Jesucristo, eh Pero Sacrificial Dagger va a ser mucho mejor porque lo podemos multiplicar Me lo llevo, eh No me voy a darle un Poscobal ni de coña Así que aquí vamos a tener que pillar Tears Up, Shot Speed Vamos a tener que pillar esto Tenemos medio corazón, tío Vale, eso está muy bien Pues yo no sé cómo nos vamos a pasar esto, eh, mis panas Bomba Ahora podría coger esto Sí, voy a coger esto El Matchbook Buah, esto había estado súper bien poder llevárselo Vamos a romper esto Tenemos un familiar más Vamos a romper aquí Joder, mala suerte Vale, y vamos a romper aquí Quita Bien, nos ahorramos la llave del siguiente nivel Es una pena no poder llevarme Dolly, tío Bueno Está bien, no es un mal piso para nada 20-20 con el Pencil Creo que está súper guay A ver qué hay aquí Eh, inmune a las explosiones Eh, inmune a las explosiones Esto Es Hiper, hiper, hiper Esencial para Gridier Porque la segunda fase Dispara muchísimas explosiones Vale, hay que sobrevivir, gente A ver la tienda Black Lotus Me gustaría llevármelo Y esto también Squeezy No voy a arriesgarme con el botón No voy a arriesgarme Porque hay veces que falla Joder, tío ¿De verdad? ¿Las dos estatuas del nivel anterior? Lo mismo Mal suerte, coño Lo bueno de la arañica esta Es que puedo ver la vida de los enemigos Al menos para ubicarlos ¿Sabes? Porque a veces cuando duplicas tantas cosas con Lilith No ves a los enemigos Entre tantas balas y tal No los ves, tío ¿Esto está grabando? Sí, vale No será la primera vez Pongo el inicio y no estoy grabando Es como que Tienen un montón de rango los sucubitos estos Gridier con Lilith es bastante sencillito Bueno, sencillito Por el rollo de multiplicar y tal Pero también te digo Si no consigues No sé Carbateri O Lo de que tu objeto se active dos veces No vas a tener para Ultra Grid Tantas multiplicaciones de bichos como aquí Tengo cuatro sacrificios al dagger ¿Lo estáis viendo? Tengo cuatro A menos que vayas Ultra Chetado Que te haga falta multiplicar Que no te haga falta multiplicar tantos sucubos Con los que tienes te apañas ¿Qué boss es, por cierto? Ah Hace falta mejoras de batería Bueno, mejor hacer objeto activable Para Gridier Ultra Grid Como sea 29 monedas Me voy a quedar a una moneda De poder comprarme dos ítems Qué mala suerte, tío Porque ni siquiera puedo entrar En el cuarto del pincho Porque me puedo morir Soy una bestia, ¿no? Con los cuchillos estos Qué guapo, tío Vale, a ver qué hay aquí Vale, esto es una putada muy grande para mí ¿Lupo escobal? Ah, por cierto El sombrero este ¡Yes! El sombrero este Tiene la probabilidad de parar lágrimas O sea, de parar proyectiles Está muy bien Pompin, pompin, pompin Me tengo que ir al Black Lotus Bueno, espérate El Black Lotus simplemente nos da Un corazón de alma y uno negro Bueno, y una vida más O sea, el Black Lotus son tres corazones Que están bien Pero Squeezy es Es Tears Up Y dos corazones de alma Voy a llevar Squeezy Me podría arriesgar Vale Había que arriesgarse, chavales Había que arriesgar Qué pena, tío Una sola moneda para el Black Lotus A ver, me puedo arriesgar otra vez ¿Moneda? Nada, ¿no? Le haría explosiva Arria Wizard Bueno Hemos arriesgado todo lo posible Ese Black Lotus habría sido Mmm... Me estoy arriesgado a Black Lotus Me estoy arrepintiendo Me dejaría ir por el Tears Up Vale, esto es importantísimo Vale, la Mitra hay que llevársela Para cuando nos peguen abajo O donde sea Cargar el activable Uff Sad Onion Vale, tenemos Tier Delay Uff, de 6 Un corazón Uff Vale, 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 vale Vale, 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 vale Esto pinta muy bien Esto pinta muy bien, ¿no? Esto me gusta Puedo entrar aquí, ¿verdad? Sí Uff Vale, 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 vale Coño, de la madre, vale Tenemos ahí un... Una roca marcada, eh Dame el corazón Me encantan los corazones de hueso Porque te permite recibir 3 golpes O sea, no pierdes el corazón hasta 3 golpes Medio corazón El corazón entero Y el corazón de hueso Es la leche Empezamos así O con batería Nada, así mismo Muere Bien Si no se morían, ¿eh? Ese bicho Se quedaban estos bobos Quiere morir Ahí va, uff No sé cómo no me ha dado, ¿eh? Te juro que no sé cómo no me ha dado Vaya por Dios Vale, si me da una vez más Pierdo el hueso Tengo que aguantar Para poder coger el corazón Del cuarto del tesoro Con calmita, ¿eh? No tengo prisa Mira, una batería Dios mío Odio a este boss Con todas las fuerzas de mi corazón Por el puto Brimstone Por eso lo odio Vale Estupendo, ¿no? Señores Bien, ¿no? Te he perdido el corazón de hueso Bien Ah, hay dos corazones de alma Genial Infested Hours Energy No me vale de nada Vale, esto hay que llevárselo 100% Pero 100% Esto no Esto no Nada más Nos podemos ir, ¿no? Vámonos, chavales Yo os digo una cosa En Gridier Olvidaos de meter monedas O sea, vuestro objetivo en Gridier No es meter monedas Vuestro objetivo en Gridier Es fedearos como cerdos Para poder pasaroslo Porque, en serio El último nivel es muy jodido Vale, me gustaría llevarme esto Bueno, no Esto no vale mucho la pena Porque solo me va a bajar uno de Tier Delay Hive Mind Por si conseguimos Guppy Creo que sería muchísimo más óptimo Óptimo ¿No? Tío, todos los botones en este juego son malos Es impresionante Vale Triple Shot Me va a reducir el... Me da igual Disparo cinco lágrimas Ah, ahora sí tenemos que coger el... Lo de Tearsap Ahora sí Bien Comidita Un corazón más Vale, activamos aquí ¿Han salido dos bombas seguidas? ¿Han salido dos rondas de bombas troll seguidas? Wow Muy raro eso, eh Disparo cinco lágrimas Pero muy lento No, no, no Me vuelvo a cerrar Es que yo también, tío Es culpa mía realmente, eh Me encierro ahí como un bobo Hola, ¿y esto? Mira mis cuchillos, tío Mira mi cuerpo Madre Porque me salen tantísimas baterías Ah, es por las arañicas, ¿no? Las arañicas hacían spamear Spawnear objetos O algo de eso era Puede ser Ah, tengo un boscoval, coño Tengo que intentar pegarle lejos Mira los cuchillos Mira mi cuerpo, tío ¿Qué pasa? ¿Quién queda vivo? Mira esto, loco Estoy mamadísimo, ¿no? Madre de Dios Qué fin Ah, los gusanos estos Los detesto, tío Es un coñazo darles Te lo juro, eh Son muy pesados Vale, ahí Guau, ahí he reventado a uno, eh Vamos, que se lo he reventado Uh, se quema Vale Ay, por favor Quieren morir Uf, qué pesado Estos enemigos que son vulnerables En ciertas partes del cuerpo O cuando están en la superficie O cosas así Me dan una pereza Vale Le queda poco, ¿vale? Espero que estéis cómodos Bueno, debería intentar pegarle Vale Que seguramente Estéis rabiando Por porquería Utiliza las vagas Gente, soy muy malo Con los orbitales ¿Vale? Me tengo que llevar esto 100% Vale, menos 3 Está muy bien Me voy a llevar Hive Mine Más que nada Como apuesta de futuro Y tenemos aquí Caos Pero vamos, caos Ya nada Más que nada Como apuesta de futuro ¿Vale? El Hive Mine Por si nos salen dos más de Guppy Cosa que estoy dudando bastante Estamos ya en Sheol Vale ¿De aquí qué nos rentaría? A ver, daño no estaría del todo mal ¿Esto no? Uf Un vender Dos llavecitas Llavecita Eh... Pa, 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 pa Me tengo que jugar, eh ¿Ves? Va a ser... ¡Ah, vale! ¿Qué cojones, tío? Cuatro lockys Mejorados O sea... Vale ¿Os dais cuenta que los botones Casi nunca activan nada bueno? Ah, que las explosiones Que no me hacen nada, es verdad Yo esquivando las bombas Las explosiones no me hacen nada, tío Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va, ahí va ¿Qué me dispara? Ah Eh, me pica el cuello Uf, me pica el cuello Perdón Vale Vale Voy despacito, eh Pero con buena letra Dios Esto de que las arañicas estas me den baterías Está un poco P, ¿no? ¡Qué guancho! Además con Spoon Bender Es súper fácil Las lágrimas van solas Qué gustazo ¿En serio dos de estos? Qué asco Ay, Dios santo Cómo odio este boss Vale ¿Qué me das, bebé? Biblia satánica No me vale, tío No me vale Pierdo dos corazones Para ganar uno negro No vale la pena Corazones 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 Champion Bell No me lo voy a llevar, ¿vale? De hecho no me voy a llevar Absolutamente nada La jeringuilla No estaría del todo mal Básicamente por un poquito De velocidad de movimiento Porque no tengo ¿Hora que venía? Venía ya cofre, ¿no? Bueno, en cofre ya no hay Ya no hay cuarto tesoro Ni bombas No, mira, bombas Vale, muertos Se viene aquí Bombas Ah, tiene que haberlo puesto aquí No pasa nada Black candle Me tengo que llevar la vida, tíos No, no PhD Esto sí me lo voy a llevar Fíjate Por Dios Esto me vendría muy bien Pero me gustaría vida Porque realmente necesito vida, ¿eh? Lo que más necesito es vida Porque tal como estoy La verdad que es un infinito Que me maté a Gridia No puedo quitar las máscaras blancas Hasta que no mate A todos los bichos, ¿sabes? No sé ni cómo estoy doyendo todo Madre, ¿cómo he doyendo todo esto, tío? Vale, muerto Madre, chaval Cómo me he pasado esto Cómo me he pasado esto, tío Vale Tampoco me hace falta nada aquí Bueno, uff Lágrimas espectrales Lágrimas espectrales Ah, no Lágrimas espectrales Que atravesaban Superficie, ¿no? Voy a llevar Charge Baby Y a ver si me sale Algún corazoncito azul Nada, ¿no? Tink Nada, gente No dio suerte Pues nada Me voy con la mitad de la vida Roca marcada Y no por romperla Nos vamos así, hermanos Ya, a ver A ver qué hacemos A ver, tenemos la ventaja De que no nos puede hacer daño Con bombas Y cada vez que nos pegue Podemos cargar El objeto activable Vale, perfecto No hemos entrado todavía En gris Ya me han pegado Lo bueno es que Voy a tener Muchísima protección Contra proyectiles Con las dagas Voy a tener Bastante protección Yo creo Que salgan bichos Que salgan bichos A ver si puedo Hacer aparecer Batería No Igual me tengo que dejar Pegar un poco Quiero pegar Vale Nada de baterías Tampoco Vale Tengo un montón ya De bichos Joder Me ha caído encima Loco Que no me pegue más Escuchame El bebé Batería Este no solta nada Esto no pasa nada He escuchado dinero Por ahí Lo veo Joder No me ha dado tiempo A romperlo No me ha dado No me ha dado Uh 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 He cargado doble ¿Por qué? Vale He muerto Me han dado dos baterías De repente Se me ha cargado dos veces Vale Segunda fase Esta debería ser Un pelín más sencilla Porque tengo inmunidad A las bombas ¿Ves? Los proyectiles No me hacen nada Lo único Lo único que puede hacerme Algo es el brimstone No me hace nada Tío No me puedes hacer nada Espérate Vale Por contacto Sí Daño por contacto Sí Así que tengo que Tengo que alejarme de él Mira Batería Vale Multiplicamos de nuevo Hostia El brimstone Cuidado Vale No me haces nada No puedes No puedes No puedes conmigo Bro Es que claro Todos sus ataques Son explosiones Menos el brimstone Que me vuelvo a poner En la puerta Porque soy retrasado Qué suerte he tenido Con el objeto este De antibombas Qué suerte Yo lo digo Ha sido muchísima suerte Ya está Ya está Uff Y así tenéis Piromaniac Ya está Ganas fácil Duality Duality Mola un montón Duality Super buen ítem Creo que lo que hacía Duality Era Hacerte Cada vez que salga Un pacto Vale Te abría los dos Te abría El de demonio Y el de ángeles Y te mantiene Las puertas abiertas Creo Vale 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 nice Creo que eso es lo que hacía Duality Te mantenía las dos puertas abiertas Y te abrían los dos pactos Tanto de demonios Como de ángeles Mola un montón Eh... Hacemos un desafío rápido Darkness Falls Por ejemplo Capítulo muy cortito Ah yo pensé que Darkness Falls Era oscuridad Tenemos que llegar a Buah Si a lamp Bueno pero Vamos muy bien ¿No? Tenemos que sacrificiar el dagger Pentagrama Fear shot Hola 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 Estamos Vamos Todo lo que tengo ¿No? Quita Asqueroso Muérete ya Vale Vale Estupendo What a horrible night To have a curse Ocho de daño tengo Fishtail Duplica Todas las Moscas Y arañas Que caigan Que lento hablo ¿No? A veces me cuesta traducir las cosas Y eso que las tengo en mi mente Pero soy Bueno Soy retrasado O porque soy retrasado Por la edad No sé Un poquito de todo Puede ser Gente Yo no juego con los orbitales ¿Vale? Lo siento Sé que tengo una sacrificial dagger Que está bastante rota Todo lo que tú quieras Pero Pero Teniendo ocho de daño En mis lágrimas ¿Tú crees que me voy a arriesgar? A estar Aquí no puede ser Estar la habitación ¿No? ¿Puedo estar en Pasíos pequeños? Ah, yo qué sé Yo me voy a ir Hay que llegar a la Ambre Bueno, pero tenemos Un montón de ítems Vale, tenemos Habemus Pacto ¿Esto qué puede ser? Vale, si consigo bombas De so... Uh ¿Qué puede ser? ¿Biblioteca? ¿El cuarto? ¿La habitación? Vale, pues vamos a poner otra bomba aquí Uh Mercado negro Uh El perfume de mamá Uno de tiers up Uno de tiers up Uno solo ¿Por qué me reduce solo uno Y un objeto que da 0,7 reduce más? ¿Alguien lo sabe? Así que el perfume de mamá Ya hace lo mismo que Fear Shot Meter daño Eh, meter miedo Pero bueno The Carriot Esto es invisibilidad Invencibilidad, perdón Se puede combinar Con la... Con la Dagar Sacrificio Ah, me pica algo en el pie Ah, ah, ah Vale, ya está, perdón Hostia, gente Me estoy muriendo de hambre No sé si lo he dicho ya Lo que no hay cuarto es el tesoro Hay que ir con lo que tenemos Uh Longer status effects on enemies Vale, a los enemigos les afecta mucho más No me lo voy a llevar Porque el Fear la verdad que molesta un poquito ¿Ves? Si eres un poquito molesto Pero bueno Hostia, el creep Me lo tengo que comer Un corazón de hueso Bien, me gusta, tío El pacto Ay, madre Dos corazones Cabíamos dos corazones rojos Por dos corazones de alma Nos da Tears Up Y daño Está muy bien Uff Vale, menos tres de Tear Delay Qué rico, papá El pacto Me encanta ese item, tío Me gusta mucho Taratarataratar Pues ahora Joder, Gerier Pero qué cojones Eres bobo Un modificador ahora De lágrima Y ya estaría, ¿no? Buena Los dos corazones de alma Que cogimos antes Perdidos Let's go Pumpen, pumpen Cuarto el Sacrifice Si estuviera mega roto ahora Joder, tío Ay, Dios mío Joder Pues tiras a Dark Run Matas a The Lamb Y te vas Como el desafío es en Dark Run Precisamente Uff Qué maravilla Gracias Qué maravilla Qué maravilla Ya está Vale, vamos a coger también esto Así si conseguimos un libro más Tenemos Bookworm Y nos llevamos La Biblia Satánica Qué maravilla La Biblia Satánica Por Dios Qué suerte estoy teniendo Últimamente en las runs Las bombas salen Cuando les da la gana Pero bueno Por lo demás Bastante bien Buena 20% de resucitar Como Blue Baby Pues me lo voy a llevar Fíjate Y aquí vamos a cerrarlo a todo Vale, maravilloso Pues me llevo esto Hay a batería Doble voz Gerier De verdad Ay, mi cara Coño, un mosquito o algo Escúchame No me vendría nada mal Algo que me modifique la lágrima Polifemus O algo así No pido yo ni nada Polifemus ¿Te imaginas que me tola? Nice Esa Biblia Qué rica Mira, hasta los cojones me tenéis Mira, aprovecho y entro aquí No Esto es un asco No me gusta nada Ese ítem Solo cuando tienes inmunidad Las bombas Mola Ese ítem Lo que hace es Que si te pegan Haces aparecer Seis bombas Buena A mí no me acaba de gustar Igual a alguien le flipa Pero a mí no me gusta nada Si tienes piromaniac Es un buen combo Piromaniac y esa cosa Es un buen combo yo creo Muere, 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 muere Muere Vale, voy a limpiar todas las habitaciones Por cargar la Biblia Let's go Vale, aquí va a salir Magic Moon Run ¿Te imaginas? Os quedáis todos locos ¿Era tiene poderes? Yo diré Sí Vale, el cuarto secreto puede estar Puede estar aquí, ¿no? No Oh my god Tengo miedo Vale Venga, un librito más Un librito más Gente Que a mí Book War Me mola Prefiero 20-20 Evidentemente Pero Prefiero 20-20 Que quiero que te diga Pero Book War No está mal, tío Vale Herier Deberías jugar más Con la Sacrifice al Dagger No ¿Qué te parece eso? Mis familias hacen el doble de daño Vale, ahora sí me la voy a llevar Mira la daga que grande es O sea, esta daga literalmente tiene que matar Todo lo que se mueva, ¿no? A ti A tu descendencia Y a tu ascendencia también Que estará todo muerta Pero te la mata otra vez Esta daga tiene que ser Como, no sé Esto tiene que ser Pupa Creo que lo he puesto mal Vale, no Lo he puesto bien Un cuarto más Mira, mira Toma Lo bueno es que La Sacrifice al Dagger Creo que bloquea proyectiles, ¿no? Acabo de comprobarlo, creo Uh Bloquea proyectiles Me acabo de enterar Porque soy un retrasado Hostias La daga lo que quita ahora, ¿no? ¡Madre! ¿Cómo le vas a la vida? Vale, perla de mamá Tengo dos sujetos de mamá ya, ¿no? Sí Lo que quita la daga del sacrificio ¿Hola? ¿Eso es legal? Ay, Curse of the Lost No, tío Vale Bad gas Bolsa of Steel Speed down Vale Por supuesto que vamos a hacer este desafío Faith Reward duplica mis lágrimas O sea, invita a mis lágrimas Dispara mucho más lento, evidentemente Pero Pues escúchame Voy a jugar más con la daga esta, ¿eh? Es que enemigo que toca, enemigo que mata Mira eso Mira eso Mira eso, mira eso, mira eso Olé Lo que quita, ¿no? Madre mía Ay Vale Él lo juega mal Olé Qué arte tengo Pum, pum Ay Ostias Vale ¿Y aquí? Ah, vale Y el enemigo, ¿dónde está? Lo que quita Rampa aquí, rampa aquí Ginerito Sí, señor Vale Pum, pum Cuidado con las explosiones Esa es mala ¿Ves? Esa va a ser mala Dicho y hecho Buen creep No sé, al final acabaré jugando Solo con la sacrificial dagger, ¿sabes? Pam, pam, pim, pam ¿Debería buscar la tienda? Me da pereza, tío A menos que esté aquí Uf Como que me da mucha pereza Buscar la tienda, ¿no? Escúchame, ha sido un rival muy digno, ¿eh? Pero contra la sacrificial dagger Mejora con BF Pues poco puedes hacer, bro Rotten baby Rotten baby no vale mucho la pena, ¿no? Bueno, pero me lo llevo básicamente para estar en Babilonia siempre ¿Está en Babilonia todo este tiempo? Sí, ¿no? Sí Creo que sí Vale, así aprovecho ¿Veis? Estoy practicando Con el objeto Con la daga Me tomo esto como una práctica Bueno, Geri Haz las cosas bien No te apresures Esto me lo va a llevar El funny pack Y a ti te reventamos Si me pegan Puedo soltar cositas Eso está muy bien Para, 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 para Por cierto Chavales Hoy he ido a renovarme el DNI ¿Qué significa eso? ¿Qué es el DNI, Geri? El Documento Nacional de Identidad ¿Vale? Uy, va Casi me pincho ¿Qué significa eso? Pues que se viene Se viene Se viene Se viene Se viene ¿Qué se viene, Geri? Se viene El OnlyFans Se viene Si queréis más información Preguntadme por Instagram ¿Vale? Se viene Se viene Se viene Si os interesa Habladme por OnlyFans Eh, por OnlyFans Por Instagram Ahí va Vale, hay que ir hacia abajo, ¿no? Porque es así Sí, hacia abajo Hoy voy a esta habitación Bad gas Infested A ver qué hay aquí Buah Hasta luego Hasta luego, bebé Bueno, también pondré un comando en Discord Y en Twitch También Se viene ¿Esto qué es? The Moon Esto me lleva la habitación secreta, ¿no? Sí The Moon Que bien han puesto esos barriles Para que no les afecte, ¿eh? Que tengan que poner una bomba Qué cabrones El creep Eso sí, el creep El creep de los bichos Che, pues no es tan difícil jugar con la daga esta, ¿eh? No es tan difícil Es más cuento que otra cosa No, es que es un coñazo tal Nah, tío Es fácil Oye, el... Rotten Baby dispara... Ah, sí, vale Dispara moscas grandes Claro, como eres grande por BF Dispara moscas grandes también Buen dato, crack Hostia, la lágrima esa que estaba volando súper lenta, tío Voy un poco sobradete, ¿no? Voy un poco en plan chulo Sin preocuparme por mi vida Por ahí no voy a entrar Porque no hay nada Pues ahora sí Y entro, tío Es que soy bastante imbécil Te lo juro Bueno, no importa Es una carga de... De la Biblia Te imaginas Cricket Head Exlax, exlax Esto va a ser grande Esto va a ser grande No sé cuánto Retrovisión Let it fly Joder, qué basura de... De cosas, tío Buena gerir Vale, llévate esto ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia arriba? Ok Pumba Ok Estamos súper bien Yo no creo que perdamos esto Y hoy habríamos ya desbloqueado dos cositas Duality Y lo que desbloqueamos aquí Que no sé qué será Joder Lo voy a meter Vale Estupendo Ah, que es laberinto Es Womb laberinto Me acabo de enterar, eh Ya está Me da igual Ok Uff Dámelo Gimpy me gustaría también, eh Pero ya sería perder muchísima vida Void Sí, vale Estoy yo que voy a ir a Void ¿Sabes? A Hash Hash para que me los cojones Pero Vamos a ir a terminar el desafío Y ya está Estoy yo que voy a ir a Void Dios Me encanta Me encanta este objeto, tío Me encantan las guadañas De verdad, eh Corazoncitos No tengo que haber cogido esa batería Bueno, da igual Toma Coge eso Coge eso que se me ha caído Anda Otra más Qué gustazo de run, tío ¿Ves? Estos son los desafíos que a mí me gustan Sencillo Uy, vaya ¿Esta habitación? Qué OP, ¿no? Cuño The Lovers The Hermit No hay tienda ¿A dónde me va a llevar esto? Voy a tirar la siguiente Esa habitación De llena de calaveras Nunca la había visto Pupurra Purra Pusa Pupurra Pusa ¿Quieres salir? Chico Qué pesado Au No sé para qué cojo las monedas Y ya no me valen de nada Yo que sé Costumbre Guppy ¿Cuántos de Guppy tengo? Nada, uno, ¿no? Au Me ha dolido eso Uf Qué Ay, Dios mío Parararara Hoy va Creí que le mataría Antes de que me llegara a mí Escúchame que no me quiero confiar Vale Vale Buena Ah, que era hasta aquí ya Era hasta aquí ya Pensé que era así a Lamp Ah, no Lo invertido Dagaz Dagaz era la que duplicaba ¿Puede ser? ¿O la que me da el escudo? No me acuerdo Ah, no Claro La cruz invertida Satán Lamp era el posit ese Bueno, el cuarto Vale, pues ya está Bastante guapo, chicos Espero que os haya gustado Que os haya encantado Recordad preguntarme por Instagram Lo del OnlyFans Y nos vemos en el siguiente capítulo Chao ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!